La mete la pulguita, va para Leandro La pierde Leandro Driuzzi Se viene ahora Nacho Fernández Venido por el Pitti Martínez Deja Rojas, otra vez Rojas Driuzzi, Nacho, Rive para el segundo Rive para el segundo, pero el Flaco Alario viene al centro Flaco está, no vale, no vale No vale, no vale, no vale En el momento señores Ya la repasa Fernando Pacini, Pacini Todo suyo Había sido una muy buena jugada de River Muy buena la combinación Otra vez, una jugada milimétrica Hay que medir con una perspectiva ideal Donde estaba la cabeza de Alario Tan finita como eso